de enero de 1936, en las páginas del periódico El Universal, se anunciaba la creación del Gran Instituto Politécnico Nacional, manifestando en su objetivo lo siguiente. El Instituto deberá ofrecer a la juventud mexicana nuevas actividades profesionales que contribuyan a la transformación de los variados recursos, aprovechando para hacerlo la técnica científica y para crear un nuevo estado social que sea más humano y más justo. A más de ocho décadas, señor presidente, los principios e ideales que cimentaron nuestra fundación renacieron con fuerza para guiarnos hacia un México actual más humano y, sobre todo, más justo. En este sentido, hemos atendido en todo momento su llamado de contribuir a los proyectos estratégicos de la Cuarta Transformación, como el crecimiento y modernización del sistema ferroviario mexicano. No sólo somos testigos del resurgimiento de un sector, somos el brazo científico y tecnológico que se ha comprometido con la movilidad segura, viable y sustentable de personas y mercancías a través del ferrocarril y así nos gusta que se nos conozca en el Politécnico como el brazo tecnológico del gobierno federal, el brazo tecnológico de México. Después de 170 años de historia ferroviaria en México, el Instituto Politécnico Nacional se convierte en la primera institución de educación de nivel superior a nivel nacional en ofrecer a la juventud mexicana un programa de ingeniería ferroviaria. Asumimos el reto de diseñar e implementar esta carrera con la finalidad de formar profesionistas con conocimientos en los procesos de planeación, diseño, desarrollo y operación, así como en el mantenimiento de las infraestructuras y servicios bajo la filosofía de una educación tecnológica interdisciplinaria. Finalmente, a nombre de la comunidad politécnica, señor presidente, agradezco el valioso apoyo de los especialistas politécnicos y politécnicas, de instituciones educativas, públicas y privadas, de autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y la Cámara de la Industria de la Construcción, del Metro y Tren Ligero de la Ciudad de México, del Tren El Insurgente, del Tren Maya y del Istmo de Tehuantepec, de consultores y despachos de ingeniería, que con solidaridad y compromiso se involucraron en el diseño del mapa curricular de esta ingeniería. Queremos decirles, señor presidente, mexicanas y mexicanos, los esfuerzos y dedicación de estos jóvenes y estas jovencitas que el día de hoy nos acompañan, no sólo representan un logro personal, los felicito, porque representan también la renovación de nuestro compromiso con la transformación de México y la encomienda cardenista de poner la técnica al servicio de la patria.